para ambientar un salón con mucho estilo y diseño actual no hay mejores elementos decorativos y funcionales que los cuadros y en este vídeo os lo voy a presentar cuadros con mucho color hola buenas a todos soy Rúdica Benedict bienvenidos al canal hoy quiero aprovechar la ocasión para presentaros salones con cuadros porque cada estancia de nuestra casa necesita un punto focal concreto y para el salón no hay mejor elemento funcional y decorativo que un cuadro un conjunto de cuadros por ejemplo y si es muchísimo color arte moderno o algo tipo fotografías personales muchísimo mejor y hoy nuestro viaje nos hace parar en los salones con cuadros de todos los estilos así que os doy las gracias por estar de nuevo conmigo acompañándome por mi viaje por el mundo del interiorismo reformando casas redecorándolas y convirtiendo ruinas en hogares de lujo y eso lo sigue haciendo muchos más y vosotros como testigos para dar algo más de belleza a este universo así que puesto las gracias por estar ahí si os gustan mis vídeos no olvidar suscribiros al canal y si hay dudas en instagram seguro que me vais a encontrar pero entramos ya en los salones con un punto focal que son los cuadros que son elementos no solamente decorativos también en muchas ocasiones son muy funcionales pero hoy os lo quiero explicar todo con todo el lujo de detalle así que entramos ya a veces mis clientes me dicen no 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 yo no quiero blanco y negro en mi casa yo quiero por ejemplo un vestidor de color pero blanco y negro son los colores más expresivos los más importantes y con estos cuadros esos retratos en estos salones pues lo estoy demostrando el blanco y negro son colores muy expresivos lo hemos visto en los baños por ejemplo baños en color negro pero también lo hemos visto en las cocinas cocinas en color blanco funcionales elegantes y atemporales a la vez así que espero que os gusten los salones que tienen cuadros en blanco y negro que transmite muchísima elegancia sin fecha de calucidad pero para los aficionados de los colores fuertes porque no decorar el salón con algo de arte moderno con muchísimo color lo hemos visto en los comedores una gama de colores no solamente colores pastel sino algo mucho más subido también puede transmitirnos un espacio con muchísima alegría pero para relajante a la vez y no todo el salón debe ser muy colorido cuando hay un punto focal como por ejemplo los cuadros estudiados más que suficiente a ver qué os parece la idea de colocar cuadros modernos con mucho color en el salón para convertirlo en un espacio algo más poema quizás y para vosotros que sois muy jóvenes porque no decorar el salón de un estilo muy bohemio casi vintas muy desenfadado hablando de los salones vintas aquí también hemos visto comedores y salones con un diseño estilo vintage pero el concepto que estamos viendo aquí es más bien bohemio algo muy desenfadado muy ligero muy alegre con plantas con colores con muchísimo estilo tipo juvenil con tapicería muy importante el estilo bohemio quiere muchísima tapicería y por qué no cuadros a todo color a ver la impresión que os da este estilo algo más fresco juvenil desenfadado pero colores a todo 30 y ya aquí a dar vida por hoy nuestro viaje por el universo del interiorismo del lujo espero que os haya gustado el vídeo y habéis podido comprobar que los colores son importantísimos en nuestras vidas diarias no únicamente a la hora de vestirnos sobre todo también en nuestras casas porque los colores pueden transmitir sensaciones muy variadas no solamente el blanco y negro que es como la limpieza la pureza y la serenidad sino hay muchísimos colores el vídeo o por ejemplo la cama de los colores pastel que transmite como muchísimo más serenidad pero a mí me gustan los colores muy fuertes muy alegres así que si os ha gustado el vídeo no olvidar suscribiros al canal y si hay dudas cuando me sigáis en instagram seguramente os lo puedo resolver todo gracias por acompañarme de nuevo yo os invito a seguir viajando conmigo porque tenemos que seguir re decorando y reformando este mundo convertido ruinas en hogares de lujo